nos ayuden a entrar a Latinoamérica porque no queremos ser este fondo de Silicon Valley que llega y dice cómo son las cosas queremos ser este fondo que aprovecha las fortalezas existentes y vamos y jugamos con las reglas tal cual en esa región entonces pues poquito me voy a la historia de 500 Startups es un fondo que inició en el 2010 por Dave McClure un tipo famoso por subirse a los escenarios y ser muy polémico con sus comentarios pero sobre todo un tipo que verdaderamente cree en poder traer escala al ecosistema de inversión y sobre todo poder traerla a través de invertir en negocios en mercados emergentes entonces probablemente somos el fondo de capital semilla más activo del mundo y seguramente somos el más activo del mundo que encima está en Silicon Valley y que invierte fuera de ahí hemos invertido en 33 países tenemos gente en India, China Sudeste Asiático en Latinoamérica tenemos gente en Brasil tenemos gente en México y hemos hecho más de 540 inversiones y cuando yo entré 500 había hecho una buena cantidad de inversiones en Brasil había hecho un par de inversiones en México un par en Argentina un par en Colombia pero no habíamos hecho mucho más de ahí por encima de nosotros estaba China estaba India estaba Japón Reino Unido y poco a poco en el último año hemos ido cruzando a cada uno de ellos y al día de hoy México es el segundo país en el cual tenemos más inversiones solo por abajo de Estados Unidos entonces este es solamente el inicio de la historia ahora desde México estamos empezando a hacer las inversiones de la región y yo creo que no falta más de un año para que Latinoamérica sea el continente en el cual tenemos más inversiones por encima de otros que son muy sonados como el Sudeste Asiático o India o China ¿no? entonces es muy emocionante estar en mi posición porque me toca trabajar con muchos emprendedores en este mercado yo directamente he trabajado en 38 inversiones y me toca también hacerlo en varios países afortunadamente me toca todos los días hablar con gente de todos los acentos me toca amanecer una llamada con alguien en Colombia terminar el día con una llamada con alguien en Chile encima dentro de México hablar con gente de todas las regiones y verdaderamente mi experiencia en estos años ha sido que existen cosas interesantes pasando en cada rincón de la región entonces bueno quiero platicarles algunas de las cosas que hemos estado observando nosotros como fondo yo como persona y quizá puedan darles un indicativo del tamaño de la oportunidad y después verdaderamente me gustaría que pasáramos a una sesión de preguntas y respuestas porque no tengo ni la menor idea de lo que se pudieran estar preguntando y yo también quiero aprender entonces una de las cosas más importantes es que tenemos en la región casi 500 millones de hispanoparlantes ¿por qué es importante? es importante porque hemos encontrado que el idioma es uno de los vínculos culturales más fuertes que existen en el mundo y los mercados más que estar definidos por fronteras están definidos por idioma el hecho de que ustedes y yo podamos estar platicando aquí a pesar de que yo no nací aquí nacía más de 3 mil kilómetros de acá y que fácilmente podemos estar interactuando habla de una conexión cultural que tenemos que es la más difícil de sobrepasar y solo existe un idioma que es más hablado por gente de manera nativa que el español y es el chino y China es todo un mundo y es una gran oportunidad es una gran oportunidad y una gran cantidad de también tiene sus retos pero después de China que es el tema favorito del mundo estos días el mundo habla hispana es el mercado más dinámico es el mercado que tiene más gente que habla el mismo idioma son muchos países una cultura y por más que digamos que hay diferencias culturales y acentos y lo que sea la realidad es que son mucho más las cosas que nos conectan que la que nos separan y ahorita les voy a enseñar un par de ejemplos de compañías que rápidamente están aprovechando esta oportunidad entonces lo más importante es cuando estén pensando en la oportunidad de emprender no piensen en la oportunidad de emprender en Colombia o en Argentina o Chile piensen en la oportunidad del mercado habla hispana y rápidamente súmanse a un avión pónganse en una ciudad y vean lo cerca que está de verdad la ciudad de México y Bogotá están conectados por un vuelo directo de 4 horas ¿en qué otras cosas gastan 4 horas? jugando videojuegos a lo mejor en una comida que se alargó en despertarse un domingo que tenían flojera y se quedaban viendo la televisión o cualquier otra cosa muchas cosas en las cuales nos gastamos 4 horas las mismas 4 horas las podemos poner en un avión y estar en un país en donde podemos aprender otras cosas pero lo mismo hace otros lados entonces tratan de ponerse en sentirse cómodos en la mayor cantidad de países de la región la segunda razón es que es una de las regiones con un poder económico más fuerte yo creo que ustedes y yo crecimos en un mundo en el cual nos trataban de contar una historia en la cual Latinoamérica era una región de tercer mundo ajá era una región poco desarrollada económicamente y donde no había mucha oportunidad fuera de sectores de bienes primarios nos decían que éramos fuertes porque teníamos muchos recursos naturales y era un poco este complejo decir mira no somos buenos en ninguna otra cosa pero ve la cantidad de café que tenemos pero ve lo verde que es pero ve este la cantidad de cobre o petróleo o lo que sea o y lo demás bueno lo demás no 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 la verdad es que no somos tan buenos pero regresemos a que tenemos estas cosas primarias y luego pues nos contamos esta historia en la cual decimos somos buenos somos nuestra comida es deliciosa y somos buenos bailando y este y tenemos un sabor latino casi inigualable etcétera etcétera pero nunca hablábamos de nuestras otras fortalezas pero la realidad es que cada vez más esto está pasando aquí como no está pasando a la misma velocidad en otros lugares hay verdaderamente pocas ciudades en el mundo donde existe un poder de convocatoria como el de este evento en el cual tengamos miles de personas hablando de tecnología en un miércoles cualquiera ajá y donde hay un montón de gente que está enganchada que es joven que está tratando de trabajar eso y eso se ve reflejado en el poder económico de la región en el crecimiento que ha tenido los últimos 15-20 años y lo que pasa es que se desarrollaron sectores de telecomunicaciones y de finanzas y de internet manufactura servicios y al día de hoy no vivimos en el continente que existía al menos cuando yo nací y eso es fascinante fascinante porque había un trabajo de mucha mucha gente pero las cosas están por ponerse aún mejor entonces curiosamente hoy en la mañana hoy en la mañana veía una película a lo mejor ustedes la conocen yo no la conocía mientras trabajaba tenía la televisión allá atrás y era de era de una red una agencia que traía gringos a Colombia para que se casaran con colombianas y se las llevaran a sus países y entonces como que la película hablaba de lo maravilloso que era Colombia en términos de sus mujeres y dije hasta en eso somos buenos caray hasta en eso el continente es el mejor continente de este mundo entonces verdaderamente este poder económico puede ser extremadamente bien aprovechado la y encima está muy bien focalizado en varias ciudades entonces también es relativamente fácil ir a trabajar a Bogotá Medellín Santiago Buenos Aires Córdoba la Ciudad de México Guadalajara y Monterrey y básicamente tener el 60-70% de este poder económico el tercer punto que les quiero comentar es que somos un continente extremadamente joven y esto tiene una connotación que es la parte la parte sencilla de verlo que es decir los jóvenes van a cambiar el mundo y traen un nuevo chip y esto y lo otro que sí sí es interesante pero más interesante aún es que es una población que tiene por enfrente 30 años de trabajo en las cuales va a estar generando crecimiento económico cuando tú dices una población que es más en promedio es más grande hacia los 35 años por ejemplo significa que tienes menos años en los cuales esa población va a estar activamente generando valor para la economía pero cuando tienes una población joven eso va a ser muy fuerte ahora cuando tienes una población demasiado joven eso va a tardar ajá o sea si tuviéramos una población hoy en día que tuviera promedio 20 años o sea tuviéramos puros niños dices ah que padre dentro de 20 años vamos a ver un montón de crecimiento económico pero no hoy pero lo que sí tenemos hoy es que la población está justo en el punto en el cual vienen los mejores años de crecimiento si encima de que vimos una buena cantidad de crecimiento los últimos 20 años es posible que los mejores 20 años de la región estén por venir y nunca habíamos estado en esta situación y la distribución es relativamente similar para todos los países de la región no hay ningún país en particular que esté fuera de la escena y ningún país en particular que esté sobrepasando por mucho si acaso uno de los cuales tiene una mejor situación alrededor de esto y alrededor del crecimiento económico es Perú Perú tiene una población relativamente más joven y un crecimiento económico un poco más grande entonces aunque hoy en día no es como el figura en la trifecta Argentina-Colombia-Chile sí lo va a ser en los próximos años por otro lado la cantidad de usuarios de internet también es alta durante muchos años vivimos bajo la concepción de que sí somos un montón pero pero la gente no está en internet y si no está en internet hay un gran problema no podemos en gran parte hacer negocio con ella porque internet es importante no solamente es importante internet porque es una tecnología nueva es importante internet porque es el mayor multiplicador tecnológico que existe en nuestra era para cada para cada era de la historia de la humanidad existe una tecnología que permite acceder a mucho más productividad a mucho más mercado etcétera ajá y quienes tenían acceso a esta tecnología podían aprovechar las mayores oportunidades por ejemplo en eh hace unos quizás cinco mil años la gente que accedía a la tecnología naval era la gente que podía ir a hacer hacer este intercambio de mercancía con otras personas la gente que no tenía que conformarse con un mercado local y entonces las civilizaciones que desarrollaron tecnología naval pasaron a ser las civilizaciones más avanzadas del mundo ok cuando se desarrolló la escritura la escritura permitía comunicar ideas de manera indirecta y permitía que eh pudieras mantener ciertos registros cuando se inventó la imprenta eso permitía hacerlo de manera masiva entonces quienes tenían acceso a la imprenta eran capaces de masivamente comunicar un mensaje y eso permitía que el conocimiento pudiera ser utilizado por más personas y eso era un multiplicador cuando se creó la máquina de vapor lo mismo la máquina de vapor permitía hacer el mismo trabajo múltiples veces sin la necesidad de más personas y hoy en día es la internet hoy en día la internet es la tecnología que nos permite conectar a la mayor cantidad de personas conectar con la mayor cantidad de mercado y hacerlo de manera más eficiente entonces no es porque sea una tecnología nueva es porque es la tecnología que hoy en día nos permite tener ese multiplicador de productividad es la que nos permite hacer lo mismo que estábamos haciendo pero que el efecto de nuestras acciones sea mucho mayor es por eso que un negocio que en los últimos 10 años no se ha vuelto digital está en desventaja y que en los próximos 10 años no se vuelva digital está fuera de la misma manera en la cual un negocio que no adoptó la máquina de vapor empezó a quedar fuera nosotros nos quedamos fuera hace 100 años Latinoamérica en parte quedó fuera de la jugada porque la adopción de tecnologías industriales fue más baja que el promedio y nunca logramos bueno hasta ahora logramos empezar a emparejarnos con el mundo pero eso le dio un multiplicador al resto a los países avanzados de ser países avanzados pero no lo eran no lo eran los países europeos en la posguerra tenían problemáticas similares a los de muchos otros lugares la cuestión es que tenían acceso a tecnologías industriales que les permitieron poder multiplicar su productividad entonces hoy en día Latinoamérica es una de las primeras tecnologías en la historia que adopta a la par que el resto del mundo con cinco años de diferencia con tres años de diferencia con diez si ustedes quieren pero no con cincuenta no con doscientos en otras etapas de la humanidad lo adoptamos con doscientos años de diferencia dos generaciones se fueron ahorita no ahorita decimos ah mira esto salió el año pasado ahora ya lo tenemos acá y encima en estos últimos dos años quizá los próximos tres es el momento en el cual en Latinoamérica se generan modelos a la par que en el mundo avanzado nunca había mostrado esa conversación nunca en la historia de la humanidad Latinoamérica había tenido una conversación para par con los países más avanzados y eso permite que podamos aprovechar estos multiplicadores desde el inicio entonces no es trivial que tengamos esta cantidad de gente conectada a internet si tuviéramos los estándares la diferencia entre por ejemplo cuando se adaptó teléfono telégrafo etcétera diez o veinte años después de que en el mundo más avanzado había una fuerte adopción probablemente Latinoamérica tenía una adopción quizá del cinco por ciento de lo que había en los otros países y en este caso está casi a la par y va a empezar a ser mayor entonces no se olviden de que hay mucha gente ahora lo mismo si ven la gente conectada en Colombia probablemente digan no es mucha bueno es que no es un país tan grande pero cuando suman la región cuando ven el poder económico de todos cuando ven la cantidad de gente que hay en español la cantidad de personas que están acá si es suficiente como para existir este volumen y existe también este mito de que aunque hay gente conectada a internet no hay gente transaccionando pero es un mito hay 63 millones de personas hoy en día transaccionando a través de internet y y este número sigue creciendo más rápido ahora lo que ocurrió en los primeros años es que había dos limitantes que no eran el acceso a internet que impedían que hubiera más transacciones en línea los envíos y los pagos en la región en general los servicios de correo no son de primera calidad salvo algunas excepciones quizá y entonces la mensajería privada es cara porque no hay una competencia pública o no hay una competencia postal y eso incrementa el costo de obtener un producto al día siguiente sin embargo en los últimos años también se han ido desarrollando compañías que están trabajando en desarrollar redes logísticas tanto interciudad como de última milla que permiten que los bienes y servicios y los bienes sean entregados con mayor rapidez o menor costo entonces se están empezando a acabar los tiempos en los cuales no podíamos comprar en línea y obtener un buen nivel de servicio y la otra cosa que estaba deteniendo eran los métodos de pago como saben en muchos de los países no había una fuerte penetración de tarjetas de crédito porque no había muchas fuentes crediticias porque no había buenas fuentes de ahorro porque no había un sistema financiero que fuera muy maduro sin embargo conforme han ido madurando los sistemas financieros en los diferentes países cada vez hay más capital disponible dentro del sistema financiero para dar crédito cada vez hay más datos históricos para poder evaluar el perfil crediticio de una persona cada vez hay más crédito cada vez hay más tarjetas por otro lado cada vez hay más medios de pago distintos en parte las cadenas de conveniencia tuvieron tanto auge en la región que hoy en día se han vuelto uno de los puntos de transacción más fuertes que existen entonces empiezan a haber diferentes mecanismos para poder transaccionar en línea y esto es muy importante porque el futuro de la internet es transaccional poquito de historia cuando internet inició era una cuestión bueno primero fue una cuestión militar luego fue una cuestión académica y tuvo una serie de formas que no tenían que ver con la internet de consumo pero cuando la internet se volvió una red para los consumidores la gente que adoptó primeramente internet era gente que venía de los negocios de medios y los negocios de medios tienen un modelo de negocios muy sencillo ponen contenido a disposición de las personas van generando una audiencia van con un anunciante y le dicen yo tengo una audiencia porque no pones tu anuncio en mi canal y así tu anuncias yo gano dinero ¿no? entonces la internet de los primeros años fue un internet que de una u otra forma fue un internet gratuita fue un internet donde todo lo que podíamos acceder no había una expectativa de pagar por ello y no había más que formas diferentes cada vez más o menos innovadoras de cobrarle a un anunciante después quienes empezaron a adoptar estas tecnologías empezó a haber gente que quería comerciar y entonces empezó a haber transacciones en línea y lo primero que se comerció fueron productos que ya se comerciaban por otros canales ajá los siguientes que subieron a la internet fue la gente que vendía por catálogo la gente que ya vendía por catálogo todo tipo de cosas cosméticos este electrónicos etcétera dijo bueno pues si el catálogo lo estoy entregando en papel y el periódico estaba entregando en papel y ahora el periódico está entregando en línea pues yo voy a poner mi catálogo en línea entonces teníamos un internet de catálogos y eso era el internet era un internet de contenidos y medios y de catálogos lo tercero que ocurrió es que se empezó a subir gente de servicios y entonces empezaron a surgir modelos en los cuales ponemos a disposición de las personas los servicios de otras personas y fue así como surgieron los sitios de marketplaces de gente freelance y este de de cosas de limpieza de ejecutivos de asistente personal de etcétera etcétera y conforme maduraron estas cosas y empezaron a converger unas con otras empezaron a surgir modelos mucho más innovadores que en realidad regresan a un modelo muy sencillo que es transaccionar con un cliente y entonces los modelos de los últimos cinco años que más han sonado son modelos por ejemplo como Airbnb o como Uber en donde en realidad lo que está ocurriendo es que se está poniendo al alcance de la persona no un catálogo de productos no un servicio en particular en donde es gratuito no un contenido sino un servicio en donde la persona puede resolver un problema del día a día pero la transacción ocurre en internet y este es el futuro de muchas cosas es el futuro de la forma en la que nos educamos es el futuro de los productos financieros es el futuro de la forma en la que transaccionan pequeños negocios es el futuro de los programas de lealtad del soporte del cliente el futuro de todo es una transacción que hoy en día pasa a través de internet y así vamos a comprar servicios de limpieza y servicios de chofer y servicios de lo que sea entonces es muy importante ver como es que la cantidad de gente de transacción de internet sigue creciendo y ahorita quería contarles una serie de ejemplos y con eso me gustaría terminar y pasar unas preguntas de compañías que a mí me gustan en las cuales nos hemos involucrado que están haciendo cosas interesantes en línea la primera que les quería contar era de Clip Clip es una compañía que desde afuera se ve como un clon de Square Square es esta compañía para los que no sepan donde con un pequeño dispositivo que conectas en el jack de audífonos del teléfono puedes transaccionar con tarjetas de crédito a través de la banda magnética Clip desarrolló un sistema similar para Latinoamérica y la primera diferencia es que en vez de que pase banda magnética también toman tarjetas con chip que son mucho más comunes fuera de Estados Unidos pero esa no es la innovación tampoco lo interesante de esta compañía es que al ser una compañía fundada por gente que entiende el contexto una de las cosas que entendió es que la forma en la que ocurre fraude electrónico en Latinoamérica no es mayor o menor pero es distinto que la forma en la que ocurre en otros países la forma en la cual la gente aquí aprovecha oportunidades para hacer fraudes distintas que si es a través de cloración que es a través de obtener el dato a través de un teléfono o que es a través de probar ciertas transacciones en sitios pequeños o no y hay mecanismos heurísticos para determinar cuando una operación es fraude o no entonces lo que empezaron a desarrollar fueron mecanismos para prevenir mucho mejor el fraude a través de sus terminales y hoy en día en realidad es más una compañía de prevención de fraude que lo es una compañía con un dispositivo en el teléfono y eso le da una ventaja que no tiene Square que no sabe cómo funciona esto tal ha sido el éxito que hoy en día tienen conversaciones con los ejecutivos de todos los procesadores de tarjetas de crédito y con instituciones más grandes bancarias para en parte sustituir las terminales que hoy en día tienen con otras compañías por terminales que están basadas en su sistema porque el sistema está conectado al sistema de prevención de fraude y eso es lo que verdaderamente quieren cuando reduces el fraude el porcentaje de fraude en las transacciones lo más importante es que puede reducir las comisiones que le cobras a los comerciantes y al reducir las comisiones las comisiones puedes aumentar sustancialmente la adopción de las tarjetas entonces lo que desde afuera pudiera parecer un clon y una compañía no innovadora en realidad para mí es una de las compañías más innovadoras con las cuales hemos interactuado porque tomó algo existente se inspiró en ello identificó cuáles eran los retos del contexto empezó a trabajar con compañías grandes empezó a identificar un modelo de negocio más inteligente y ahora en vez de tratar de simplemente venderlo a pequeños comerciantes están aprovechando las redes de distribución de las compañías de los de los bancos para llegarle a mucho más mucho más clientes oportunidades como estas son interesantes en latinoamérica porque a pesar de la dificultad que a veces existe para trabajar con grandes corporaciones la realidad es que tienen problemas tan grandes que cuando uno llega con una buena solución la expone bien encuentra a alguien dentro de la organización que quiera que quiera como decimos pararse el cuello con que ellos fueron los que trajeron la solución dentro de la compañía ganarse un aumento ganarse un ascenso entonces puedes empezar a traer innovación y aprovechar que también existen grandes grupos que tienen mucho poder comercial dentro de la región entonces no necesariamente los emprendedores somos enemigos de las grandes corporaciones somos enemigos de que las grandes corporaciones operen de manera ineficiente pero si podemos traer eficiencia a través de ellos y con ello traer mejores condiciones para el consumidor me parece que pudiéramos estar haciendo un gran negocio el segundo ejemplo que les quería contar es una compañía que invertimos el año pasado que se llama Robertit Robertit es una compañía en la cual cuando invertimos dijimos o esta es una gran idea o esta es una pésima idea y es solo es en esas situaciones cuando dices quiero invertir quiero invertir quiero invertir porque verdaderamente quieres explorar si pudiera funcionar o no puede funcionar la compañía es una compañía que vende condones en suscripción a través de comercio electrónico entra al sitio decides cuántos quieres al mes te escribes de manera mensual y te llegan a la puerta de tu casa y la motivación venía de que la fundadora había perdido a un amigo por SIDA y entonces dijo yo quiero poner más al alcance esto ahora en muchos países incluyendo México existen instituciones públicas que lo regalan pero eso no significa que la gente vaya el hecho de que es un problema de marketing el hecho de que el producto exista no significa que la gente lo quiere y entonces dijo ¿cómo puedo construir una marca que la gente sí quiera pero encima que le ofrezca a las personas lo que les está faltando cuando platicamos con la gente en Estados Unidos de este modelo nos dijeron ¿y eso para qué? para eso se hicieron las farmacias dijimos sí pero lo que se está olvidando es que en el continente existe y particularmente en México aquí sí es más México creo que en otros países existe una gran cantidad de tabús sociales alrededor de la sexualidad de las personas y la gente sobre todo la más joven y la que está en más riesgo no se siente cómoda yendo a la farmacia a comprar condones y entonces lo que pones es que a través de la suscripción y a través de un sistema en el cual tú puedes definir cómo viene el paquete y tú puedes definir qué dirección de remitente trae por ejemplo entonces puedes decir que viene de tu colegio puedes llegar a la casa oh sorpresa cuando diseñamos estaba diseñando la marca una de las cosas que empezaron a trabajar juntos es que dijimos ¿quién va a ser el target de mercado más difícil? y dijimos bueno en primer lugar mujeres va a ser un poco más difícil vendérselos a las mujeres que a los hombres entonces bueno vamos a diseñar una marca que sea neutral pero que tenga a las mujeres muy 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 en mente entonces pasa algo curioso que cuando estudiamos qué porcentaje de mujeres compraban condones en las farmacias el porcentaje es el 2% a 98% de los compradores son hombres 2% de las mujeres y en particular la fundadora haciendo mujeres ya encima de todo tenemos un problema de empoderamiento y tenemos un problema de que las mujeres tienen menos control de la situación porque dependen de que el hombre traiga condones resulta que en el servicio 35% son mujeres entonces no significaba que no querían comprar significa que no querían comprar en la farmacia y lo mismo es comercio electrónico es por suscripción eso nos da ciertas ventajas de poder manejar adecuadamente el efectivo porque ya sabes quién te va a comprar tienes recurrencia en el modelo puedes invertir más al inicio en marketing para poder adquirir un usuario porque va a poder mantenerse más tiempo en el sistema y te va a generar más dinero es transaccional la gente está poniendo su tarjeta de crédito o está pagando incluso curioso hay clientes que van y pagan en la fila del banco con tal de no pararse en una farmacia entonces es interesante y y hacemos mucho perfilamiento de entender qué es lo que la gente quiere poder meter nuevos productos etcétera etcétera entonces habla un poco de entender ver el contexto cultural y aprovechar las oportunidades que existen y puedes traer incluso un valor social tenemos otra compañía con la cual nos involucramos que se llama Taste Space esta compañía es una compañía de entrega de comida a domicilio y hay muchas hay muchas entregas de compañía de entrega de comida y habiendo visto 20 o 30 pasar dijimos queremos invertir en una porque creemos que sigue sin estar resuelto y nuestra primera tesis es que no estaba resuelto porque la experiencia de usuario de la mayoría de estos sitios no es muy buena lo cual es cierto pero el fundador se dio la tarea de no solamente entender lo que el consumidor quería sino lo que el restaurante quería y eso ninguno de los demás servicios se le había preguntado todos los demás servicios habían llegado con copiando un modelo diciendo bueno pues el modelo es yo le cobro un fee por la transacción al comercio y yo vendo la comida 5 o 8% más cara la gente la pide y listo resulta que eso para los restaurantes es un valor pequeño porque ellos saben que una vez que una persona quiere comprar va a poner el pedido por teléfono o en línea y que en línea pues simplemente a ellos les va a generar un poco más de problema entender la orden porque los sistemas no son muy fáciles de integrar con lo demás y entonces en vez de que tengan un telefonista que es relativamente económico tienen que tener a alguien leyendo el sistema y las alertas y meter la comida a la cocina y luego mandarle etc y de todo modo la gente si no encuentra la cosa en línea la pide por teléfono entonces empezaron a preguntarles que es lo que ellos creían que podía hacer que la gente consumiera más y ellos estaban seguros de que te podían si ellos desarrollaban una aplicación un sitio lo que sea que fuera que tuviera la marca del restaurante y todo iban a poder hacer que la gente una vez que tuviera esto les pidiera siempre a ellos porque era más fácil que cualquier otro teléfono y no había otras opciones en el sitio porque también todos los sitios de comida traen a todos los proveedores como saben algunos de ustedes desarrollarle eso a cada compañía es un dolor de cabeza tienes que desarrollar para cada uno etc y es la razón por la cual no es un gran negocio sin embargo el fundador contra mi consejo dijo se los voy a hacer dije no, no lo hagas lo voy a hacer no, no lo hagas lo voy a hacer entonces no te voy a hablar pues no me hables pero lo voy a hacer resulta que empezó a hacerlo y empezaron a subir las ventas les vende la aplicación que ya tienen un sistema para generarlas en un par de horas entonces en un par de horas le genera una aplicación un nuevo restaurante y les genera aplicación android ios blackberry sitio web todo y se los genera en dos horas eso es lo que verdaderamente los clientes los restaurantes necesitan los restaurantes como es su propia aplicación empiezan a promocionarla dentro del establecimiento entonces tiene marketing gratis y como tiene marketing gratis empiezan a a llegar más usuarios a través a las aplicaciones pero el usuario es de ellos o sea cuando la persona pide comida a través de la aplicación en realidad está pidiendo a través de la plataforma ellos tienen la información de todos los usuarios independientemente de eso ellos tienen datos de qué come cada quien a qué hora lo come en qué zonas a qué tickets etcétera y hacia adelante sus acuerdos les permiten poder empezar a utilizar eso para llegar a más personas entonces encima de que generan efectivo rápido porque el cliente quiere pagar por eso mucho más de lo que quería pagar por la solución de pedir comida empieza a pagarles de manera transaccional la gente lo usa porque llega por marketing a través de esta cosa ellos tienen al usuario y los datos y pueden extender ese modelo les he dicho también que ahora es una compañía que se llamaba se me antoja y ahora se fusionó con una de las compañías líderes en Argentina que se llama Sinimanes y fundaron Taste Space y levantaron una nueva ronda de inversión la segunda parte de la historia es esa la segunda parte de la historia es que esa fusión era obvia tan pronto como unos empezaron a encontrar que funcionaba algo se fueron a buscar en qué otro país había alguien que estuviera haciendo algo que relativamente funcionara que tuviera una buena cantidad de clientes y dijeron vamos a aplicar esto contigo y culturalmente nos llevamos bien este se fueron de viaje juntos los fundadores compartieron cuarto hotel se volvieron este hermanos este de verdad este Simón Bolívar estaría orgulloso de la colaboración decía pero de verdad fue inmediato fue como si tú y yo tú naciste en la Patagonia si yo nací en el en el en el noreste de México si somos la misma sangre y empezaron a trabajar juntos y ahora tienen una de las compañías más competitivas del mundo y hay otras restaurando una de ellas que acaba de levantar una ronda de 13 millones de dólares pero ahí va ahí va y somos muy muy reconocemos mucho la labor de tratar de entender el mercado no fue una copia y por otro lado de una vez que estuviera funcionando ver cómo llevar a nuestra región y no llegar como conquistador diciendo pues ahora yo voy a tomar eso sino buscar dentro del país quien ya lo estaba haciendo bien y fusionarse con esa compañía entonces esa es una oportunidad que tenemos que es fantástica y por último les quería platicar de Jaxi Jaxi es una compañía que también desde afuera pudiera aparecer un clon de una compañía que se llama Uber Uber es una compañía que te permite pedir un auto desde tu smartphone y llega y todo como esta compañía ha habido muchas y hay varias en Colombia y hay varias en el resto del continente en las cuales puedes pedir un taxi lo interesante de esta compañía es que cuando decidimos invertir lo primero que los fundadores nos aseguraron es moverse en taxi todas las veces que tuvieran que moverse por la ciudad por los siguientes 100 días y Luisiana y en cada uno de los taxis estableció una conversación con el conductor para entender cuáles eran sus problemas y cómo era la forma de pensar respecto a su negocio es muy importante porque lo que estamos hablando es que tú puedes generar innovación al momento de entender culturalmente cómo funciona algo mucha de la gente a nuestro alrededor nos dijo no tiene sentido los taxis son una mafia es gente poco sofisticada que no va a entender el modelo no va a querer usarlo y tal cosa para ese momento en México no había una sola aplicación similar cuando decidimos hacer y muchas de las que había eran de estas aplicaciones para ver si un taxi era seguro nosotros estábamos seguros de que esa no era la solución la solución no es tener que checar si el taxi es seguro o no la solución es que les genere mejores condiciones de mercado a los taxis seguros para que tengan mucho mejor negocio y sobrevivan en condiciones de mercado a los taxis no seguros total que al momento empezaba a platicar con la gente una de las cosas que se dieron cuenta es las razones por las cuales no aceptaban tarjeta de crédito la suposición hasta ese momento es que era una cuestión de evasión fiscal y que el taxista quería transaccionar en efectivo para no pagar impuestos en realidad lo que se dieron cuenta es que eso si bien le preocupaba al taxista no era su mayor preocupación lo que le preocupaba es que teniendo ingresos muy similares a su gasto mensual y siendo relativamente malo manejando efectivo vive al día entonces el dinero que gana en un día les sirve para operar el siguiente día y así y esa es la razón por la cual tiene que tener efectivo en sus manos y tiene que cargar gasolina y tiene que ir a comprar cosas y entendieron todo entendieron como es que a que horas cargan gasolina a que horas a que hora van al baño a que hora compran comida donde lo hacen etcétera pero en particular con el tema de las tarjetas de crédito empezaron a ver eso y empezaron a idear soluciones para poder por un lado cobrarle a la persona con tarjeta de crédito y por otro lado poder distribuir efectivo de manera eficiente toda vez que el el conductor estaba día tras día entonces adicional a que sea una compañía que hace más fácil la experiencia para el usuario final te busca el taxi más cercano puedes elegir este bueno los que tienen un mejor ranking aparecen más cerca etcétera 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 ahora son una compañía de manejo de efectivo y están empezando a encontrar en qué otras áreas ese es un problema y en qué otras áreas la incapacidad actual de la persona de manejar efectivo esté impidiendo que se explote una gran oportunidad de negocios y cómo es que podemos darles herramientas para que manejen mejor el efectivo pero que al tiempo puedan abrir estas oportunidades entonces pues somos muy entusiastas porque si bien Uber es una compañía de coches negros de lujo para traer esto y lo otro Jaxi es una compañía de manejo efectivo para un cierto sector de la población que hoy en día trabaja con taxis ok entonces un poco para plasmarles el tipo de negocios por un lado que creemos que pueden existir en la región el tipo de innovación que funciona el nivel de tamaño de mercado que existe la integración cultural idiomática regional y el tremendo entusiasmo que tenemos de encontrar oportunidades e invertir en ellas por mi parte es todo y me gustaría que pasáramos a una parte de preguntas gracias aplausos 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 ya no están corriendo grita puedes gritar Bueno, gracias por visitarnos acá, en Sudamérica. Y mi pregunta es que Startup Chile tiene más de 600 Startups, de cantidad de números que hay en el pasado, en los vivientes. Y la mayoría no tiene una presencia internacional. ¿Y para qué sino que hay gente en Francia que os ha hablado de Startup Chile? Mi pregunta es, ¿eso hace tu trabajo más duro o más fácil? ¿Hace mi trabajo más duro o más fácil Startup Chile? No, la falta de éxito internacional, o que llamamos en Estados Unidos, no eres nadie hasta que eres alguien, ¿me entiendes? Definitivamente lo hace más difícil. La falta de éxito pasado hace que haya más escepticismo y que sea más difícil encontrar colaboradores, encontrar inversionistas, etc. Dice alguien por ahí, la verdad no sé quién, que el emprendimiento es el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Y nosotros creemos que eso es lo que tenemos que estar haciendo. La experiencia nos dice que no va a pasar. La experiencia es de constantes fracasos. La esperanza es que todos estos números apuntan a que tenemos algo y lo vamos a alcanzar. Entonces yo creo que los éxitos se van a empezar a ver y empieza a haber poco más de atención. Cuando ocurrió la salida de Mercado Libre, vino un boom en la región porque la gente empezó a creer que iba a funcionar y luego se apagó. Y luego otra vez empezó cuando empezó a haber el boom de despegar y de buscapé. Y luego otra vez como se apagó. Y luego todavía está empezando a ver una nueva ola con Open English, Restaurando, Eventios, Price Travel, Best Day. Y ahora creemos, o sea, cada vez es, o sea, si la primera vez fue una compañía, luego fueron tres, quizá ahora estamos hablando como de diez compañías, y creemos que en esta siguiente ola vamos a poder atraer una buena cantidad de atención y luego en la siguiente ola debería de haber 50 o 100 compañías. Entonces tenemos que mantener ahí la atención. Pero prepárense para que cueste trabajo. Pero esto ocurre en todos lados. No eres nadie hasta que eres alguien. Y esto ocurre aquí como ocurre en Silicon Valley. Silicon Valley llegas y dices, por mejor que esté tu negocio, no hay cosa que pese más que si ya tuviste éxito anteriormente. Y cuando se pregunten, ¿por qué ese tipo que acaba de empezar, le acaba de levantar 10 millones de dólares y a mí y yo no? Bueno, el tipo antes hizo esta otra cosa. Y la gente le cree. La gente le cree aunque no ha dicho nada. A nosotros, dado que esa historia que no existe, nos toca trabajar mucho, ser muy profesionales, aprovechar cada una de las fortalezas y no quitar el negrón. Y ser pacientes en el sentido de no desesperar al tiempo de que tenemos una prisa constante de que seguir avanzando. Gracias. Uy, muchas. A ver, un par de preguntitas. A ver, este, uno. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, para que ustedes inviertan en una empresa? Porque, por ejemplo, con Yaxi, me parece que invirtieron en simplemente una idea de pronto, porque si iban a preguntar a los taxistas cuál era su problemática, que no tenían, no tenían de pronto usuarios y de pronto ni aplicación. No sé, estoy asumiendo cosas. Y lo segundo, este, ¿cuándo nos visitas a Perú? Nosotros somos de Perú y hemos venido acá a visitar. El día que sea. Ok, la primera. Tienes razón. Yaxi es una de las excepciones a nuestra regla y es cuando llega un emprendedor que ya había tenido un éxito previo. El fundador ya había vendido dos compañías y cuando llegó, tuvimos esta conversación y comunicando, pesa más que cualquier otra cosa. Para cualquiera otra que no haya vendido otra compañía, las reglas son muy sencillas. Buscamos una compañía que haya eliminado el riesgo de ejecución inicial, es decir, que ya tenga producto en manos de clientes. ¿Cuán bien o cuán mal el producto? No lo sabemos. ¿Y cuántos clientes tampoco? Pero queremos ver que esté resolvida una problemática real. Ese es el primer punto. El segundo punto es que creamos que hay una oportunidad de mercado total disponible de más de mil millones de dólares al año. Y eso, en Perú, va a ser unas bien poquitas industrias. Eso, a nivel regional andina, van a ser más industrias. Eso, a nivel regional, habla histórica, son muchísimas industrias. Les voy a poner nada más rápidamente un ejemplo. El mercado de limpieza de hogar de la Ciudad de México es un mercado de mil millones de dólares. El agregado de lo que las casas, los hogares pagan por la limpieza de su hogar al año es esa cifra. Entonces, hay muchos mercados de mil millones de dólares. Y lo tercero y más importante es que creamos que es el equipo correcto para perseguir esa oportunidad. Típicamente, un equipo balanceado, que sea técnico, que tenga el aspecto de negocios, que tenga una fuerte conciencia de la experiencia de usuario y que tenga una ambición personal o una aspiración personal suficiente como para querer construir un negocio que valga, llega a valer 50 millones de dólares, 100 millones de dólares como base. Cuando voy a Perú, ¿cuándo me invitan? Todo el mundo habla de Perú y yo sigo sin ir. Vámonos de aquí. Hagámoslo, hagámoslo pronto, de verdad, que creo que vale la pena. Había una pregunta esperando allá, pero si quieres ya después pasamos acá. Nada más que si les pagas el micrófono. Había una esperando acá y luego había una acá. Y luego pasamos acá, creo. Hola, muy buena presentación, te felicito. Nosotros somos de Venezuela, somos una plataforma de análisis predictivo acelerados por Guayra. Entonces, nosotros tenemos básicamente dos prejuicios con respecto a 500. Entonces, a ver si los valido contigo. A ver. Número uno es que 500 no se orientaría tanto hacia una startup como nosotros porque es data science y no es orientada directamente a consumidor final, sino que a nosotros no usan empresas que quieren anticiparse el mercado y por lo tanto vender más. Ese es un primer prejuicio. Otro prejuicio es que siendo data science y viniendo de Venezuela, de Latinoamérica, quizás tampoco entremos mucho dentro del modelo de lo que se considera óptimo porque tienes que tener todos los PhDs con Stanford y MIT. Eso, digamos, es una percepción que tenemos y que hemos, no es una percepción gratuita, sino que hemos visto en varias cosas que hemos leído y hemos evaluado. Entonces, quería saber tu opinión sobre esos dos prejuicios. Ok. El primer prejuicio yo creo que es cierto. Somos más orientados a compañías en las cuales podamos utilizar distribución en línea para poder llegar a la mayor cantidad de clientes. Si bien invertimos en tecnologías en la nube, típicamente en software as a service para pequeñas o medianas empresas, típicamente lo que esperamos es que haya un componente de marketing digital, ventas a distancia, una optimización de un embudo de adquisición de clientes para poder escalar rápidamente y las ventas corporativas no necesariamente son nuestro fuerte, aunque hemos hecho algunas inversiones ahí cuando la oportunidad ha sido muy buena. Ahora, eso, y bien, eso es con respecto a nosotros. Creo que hay muchos inversionistas que son lo opuesto. Creo que no invertirá en lo que nosotros invertimos y lo que te lo trae es que les parece más atractivo. En la parte de siendo ciencia de datos, yo creo que es parcialmente cierto. Desafortunadamente, hay muchos sesgos de la gente hacia ver el logotipo de Stanford y del MIT en una presentación de inversión. Y hay una suposición de que porque pasaron en el MIT, son los mejores del mundo. Entonces, sí va a ocurrir eso. Ahora, eso no significa que nos, nosotros creo, no nos fijaríamos en eso. Te voy a dar un ejemplo. En todo el, somos probablemente el único fondo que existe en la Silicon Valley que no tiene una sola persona graduada de una universidad Ivy League y no tenemos una sola persona de Stanford. Entonces, nosotros mismos no venimos de ese perfil y creemos en la gente que no viene de ese perfil y creemos que cuando una persona que no viene de ese perfil logra emerger a la superficie es porque verdaderamente, como diríamos en México, es muy chingona. O sea, tienes que ser extremadamente bueno para encima de todo haber salido a la luz. Entonces, si ese es el tema, yo te diría que para algunas personas pudiera llegar a ser más atractivo. Pero va a ser para ciertas personas. En ese sentido, nosotros nos veríamos más incentivados a establecer una plática porque dices, bueno, caray, entonces lo crearon acá, no puedo decir en medio de la nada, aunque sé que no es en medio de la nada, pero coloquialmente, si lo creyeron en medio de la nada, ¿qué pasaría si los pones en el ambiente más propicio para que la compañía se desarrolle? Ok, gracias. Ok, nos hablaste mucho como de las posibilidades que tiene Latinoamérica y como de las cosas buenas, pero digamos, ¿qué identificarías tú que de pronto es comprado con el resto del mundo? ¿Qué son algunos rasgos, no sé si de la cultura, de la forma de ser de los latinoamericanos que nos hagan de pronto más propensos a fracasar o razones que tú hayas identificado por las cuales fracasan las empresas aquí en América Latina? Está buena. No somos más propios a fracasar. Somos menos propios a fracasar y eso probablemente es el problema. Uno de los grandes problemas que hoy en día nosotros tenemos, se los comparto si alguien tiene una solución, me encantaba discutirla, es que en el continente hay pocas personas verdaderamente ambiciosas y con ambición quiero hablar de una ambición positiva, no quiero hablar de una avaricia, no una ambición, lograr ciertas cosas. Y eso tiene que ver con, por un lado, es una cuestión casi religiosa con respecto a que no está bien visto llegar a construir una gran riqueza. Por otro lado, tiene que ver con pocos ejemplos a seguir de personas que hayan logrado a través de un gran modelo generar mucho impacto. Y por otro lado, tiene que ver con un prejuicio hacia la clase empresarial en donde estamos acostumbrados a pensar como si la clase empresarial es la que se está aprovechando de la sociedad, no la que está contribuyendo a la sociedad. Entonces, esos factores juegan en contra culturalmente. Encima de eso, es un continente donde es relativamente fácil llegar a un estado de confort. En la película que también estaba yo viendo en la mañana, uno de los conflictos es que la chica en Colombia, su familia tenía una sirvienta y cuando iba a los Estados Unidos con el nuevo esposo, el esposo no tenía una sirvienta y entonces tiene una discusión y dice es que acá en Estados Unidos solo la gente verdaderamente más rica tiene eso. Y decía, pero ¿cómo? Entonces somos pobres. Y dice, no, no, es que es que acá de verdad solo los más ricos tienen una sirvienta. Y decía, pero es que en mi país no. Bueno, etcétera. Entonces, el tema es que en Latinoamérica es relativamente fácil llegar a esa zona de confort y decir, caray, si ya estoy bien, ¿qué más quiero? Puedo ir a la finca, tengo la sirvienta, tengo el coche nuevo y mi compañía factura dos, tres millones de dólares al año. Ahí está. No necesito más. En Estados Unidos, para construir esa historia y para llegar a ese nivel de confort, tienes que construir una compañía más grande. Entonces, ahí hay un tema también de que para sobresalir en la sociedad de acá no se requiere tanto. Y ese es un gran problema. Muchas compañías no fracasan. Muchas compañías se quedan en un impas en el cual a través de muchos años siguen siendo una compañía pequeña. Muchos de ustedes están trabajando en compañías de servicios en donde hacen desarrollo para otras personas o le hacen marketing digital o le hacen estrategia de contenidos y son 10 o 20 personas en la compañía y sean ustedes o alguien más el director, al director le va muy bien. No necesita construir una compañía que facture 100 millones de dólares para sentir que ya lo hizo. Entonces, ahí se van a quedar esas compañías. Ese es un gran problema. De hecho, la tasa de fracaso es muy baja. Ahora, yo diría incluso que el estigma alrededor del fracaso ni siquiera es tanto. En Japón, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es que a pesar de que hay una gran cantidad de oportunidades, la cultura con respecto al honor y con respecto a no defraudar a alguien es tan fuerte que hace que la gente no tome riesgos de emprender. Pero porque incluso ese aspecto cultural está reflejado en la legislación en donde la persona es responsable de las pérdidas económicas de su compañía. Eso no ocurre en países como México en donde la persona moral está separada de la persona física y si la persona moral entra en bancarrota eso no afecta el patrimonio de la persona. ¿Ok? Encima de eso, la familia es responsable del fracaso de un miembro de la familia por legislación. ¿Quién va a querer emprender en ese entorno? Entonces, a veces creo que subestimamos las condiciones en las que estamos y no hay más que darnos un par de cachetadas y darnos cuenta de que tenemos que salir a buscar las cosas. Desde su punto de vista y su experiencia para personas que están empezando a pensar en invertir a dar fondos para que otros desarrollen proyectos y compañías como usted y desde el punto de vista haber empezado en Latinoamérica como compañía latinoamericana después de haberse pasado más hacia 500 startups. ¿Qué consejos daría hoy en la perspectiva de hoy a alguien a personas que están empezando ese tipo de iniciativas? Invertir. Y segundo, perdón, también ¿cómo cree que se puede desarrollar el concepto de los fondos de inversión que se apoyen los unos a otros para que haya más fortaleza dentro del sector? Uy, dos buenas también. Ok, la primera. Yo diría tratar de desarrollar una marca personal marca con respuesta una marca donde la gente reconozca lo reconozca a uno como un inversionista pro emprendedor y pro emprendedor creo que se reduce a eliminar la mayor cantidad de fricción en la relación. Creo que un inversionista pro emprendedor por encima de dar buenos términos legales y financieros es un inversionista que es responsivo es proactivo en la relación trata de sentarse a platicar no se sienta en su oficina a esperar a que vengan con él es rápido en la respuesta y es muy empático con que la compañía está ahí como arriesgándolo todo y que en su cabeza si las cosas no salen en cuestión de días el negocio puede llegar a fracasar no sea ese nivel de fragilidad en la etapa temprana cuando un inversionista dice entiendo eso sentémonos actuemos rápido hablemos directo no nos andemos con rodeos creo que puede ser muy bien considerado y el emprendedor va a hablar bien y esa es el mejor la mejor forma de terminar siendo un buen inversionista que los emprendedores estén hablando con los emprendedores para traer a los mejores a la mesa porque el negocio depende de que una buena cantidad de los mejores vengan lo segundo es entender que por más que uno crea que tiene la verdad de cómo hacer el negocio en realidad el emprendedor muchas veces sabe más que uno de cómo hacerlo el caso de Taste Space para mí ha sido fundamental en entender que de verdad yo hubiera dicho a este tipo ya fracasaron fin y su iniciativa fue la que la que dio para adelante entonces darles consejo pero dejarlos ser es fundamental ahora para dejarlos ser también hay que encontrar personas que sean responsables autosuficientes automotivadas lo tercero es entender que aún con todo eso las probabilidades de que una compañía tenga éxito son bajas y que no podemos poner el riesgo en una compañía sino que hay que diversificar el riesgo en la mayor cantidad de compañías que el bolsillo aguante sin que se vuelva un impacto en el patrimonio personal entonces decir bueno si yo voy a invertir voy a elegir la cantidad que entre comillas estaría dispuesto a perder y la voy a diversificar en la mayor cantidad de pequeñas inversiones que para el emprendedor tengan sentido ok y mientras más pequeña es esa cifra es más temprano que uno va a tener que involucrarse con el emprendedor si esa cifra termina siendo cinco mil dólares bueno más vale que uno sea verdaderamente el primer inversionista que les cambió la vida con esos cincuenta mil dólares y se cambian vidas con cinco mil dólares ahora si ese bolsillo es un poco más grande a lo mejor uno puede esperar un poco y ver cómo pasan las cosas y ya después ser el que aporta cincuenta mil o cien mil pero dividir eso y decir bueno ok si yo soy un inversionista que tiene por ejemplo doscientos mil dólares para poner sin que mi patrimonio se afecte sustancialmente lo voy a dividir en quizá diez o veinte pequeñas inversiones de diez mil dólares e incluso voy a reservar una parte para poder hacer entre tres y cinco inversiones subsecuentes en las mejores compañías que haya yo encontrado partiendo de que las primeras inversiones probablemente solo entre el treinta y cuarenta por ciento sigan vivas un año después pero que ese treinta o cuarenta por ciento puede traerme la mayor cantidad de los retornos poner un poco más y luego ver cómo es que esos retornos van a aumentar y la última yo diría hacer que el dinero de uno valga más multiplicado por su experiencia o multiplicado por sus contactos nuestros emprendedores siempre van a preferir tomar diez mil dólares a la misma evaluación van a preferir diez mil dólares de alguien sofisticado que veinte mil de alguien que no o van a preferir tomar los mismos diez mil a la mitad de evaluación de alguien que verdaderamente pueda ayudar a impulsar el negocio entonces pues también tiene que tener uno muy claro cuáles son esas redes y en dónde se mueve uno bien dónde puede aprovechar su experiencia y dónde no si uno tiene experiencia en el sector automotriz por ejemplo bueno estar invirtiendo en una compañía de entrega de comida a domicilio pudiera no ser el lugar donde se maximiza ese valor invertir un negocio de autopartes pudiera ser efectivamente donde se maximiza ese valor entonces yo diría eso y estar muy dispuesto a hacer un poco de prueba y rellero al inicio no hay no hay fórmula que vaya para todos y habrá que ver qué funciona para cada quien ¿en cuanto a la red de apoyo como que puede existir compañías con inversionistas? los fondos claro la de los fondos otra cosa mucho también empezar a trabajar con fondos existentes para ver si uno puede ser la fuente de financiamiento de ellos que esa es otra forma de ganarse valor decir mira yo tengo una buena relación con 500 y yo los puedo presentar pero primero déjame invertir y es una buena señal cuando alguien viene y dice mira yo ya invertí dinero en esto hazles caso y bueno ya hay alguien que confía con respecto a los fondos hay que a nosotros nos cuesta mucho trabajo porque en la teoría todo el mundo quiere colaborar yo no me he sentado con un solo fondo en la mesa que no me diga lo que estamos buscando es sinergias y oportunidades de conversión uno solo todo lo dice lo mismo pero hay un montón que han terminado de invirtiendo en la compañía y nunca nos llamaron entonces digo bueno a ver en que momento hubo coinversión si no me llamaste para que pusiéramos también nuestro capital este no bueno es que ya estaba cerrando entonces me parece que tiene que ver con dejar con reducir la percepción de amenaza que pudiera tener uno nosotros en algunas ocasiones quizá hemos generado una percepción de amenaza de cuando entren ellos ya los van a llevar ellos con sus propios inversionistas y los van a quedar a dejar fuera y tienen su propio programa de aceleración etcétera algo que nos ha ayudado es validarlo por ejemplo hoy en día estamos empezando a invertir en compañías de Guaira pero eso tiene que validar tenemos que validar la actividad que existe en invertir en compañías en Guaira que no existe mucha experiencia en la región pero podemos validarlo diciendo bueno en Silicon Valley hemos invertido en compañías de Y Combinator o de Techstars o de Angelpad entonces vean como es que esa convalidación existe solamente hay que traerle este plano y en la medida en la cual empieza a reducir eso creo que lo empiezan a invitar a uno más y también un poco tiene que ver con valor complementario o sea dejarle muy claro a los demás fondos decir mira yo entiendo que tú ofreces más capital o menos o tú ofreces una red de aquí y allá o ofreces conexiones en esta industria yo no quiero sustituirte yo lo que quiero es ofrecer esta otra cosa entonces partir de que ayudan a que la compañía pueda subir y por último entender bien este es un tema un poco más largo no voy a ahondar cómo funcionan los economics del fondo con el que se está queriendo colaborar qué tamaño de fondo tiene por tanto cuánto tienen que generar de retornos cuánta gente tienen en el fondo que puede estar vigilando inversiones cuántas inversiones pueden vigilar al año por lo tanto de qué tamaño van a ser sus inversiones por lo tanto cuando están tratando de entrar a una compañía cuál es la cantidad de inversión que quieren poner y cuando una compañía está levantando supongamos 800 mil dólares y el fondo es un fondo que lo que quiere es invertir un millón no invitar a nadie va a decir yo pongo los 800 y encima convenza la compañía de que me tome 200 más porque yo quiero eso de idiota voy y me divido el pastel entre dos es muy importante entender para cada fondo pero bueno eso también pues toma tiempo de sentarse con cada uno y sacarles la información de cómo están estructurados de pronto me salgo un poquito de lo que es 500 Startups pero quiero tener su opinión y es aparte de todas las ideas que están rondando por la cabeza de los emprendedores las compañías tienen identificadas o por lo menos eso pensaría muchas oportunidades de negocio que seguramente van a funcionar más fácil que y no quiero desmeditar ninguna idea unas ideas un poco más románticas que están saliendo de otros lados y por el dinamismo de la compañía no van a ser tan ágiles como si serían un grupo pequeño de emprendimiento ¿ha visto en algún punto en algún ecosistema que tan bueno es o podría ser para Latinoamérica que las compañías abran esas oportunidades de negocio a pequeños grupos de emprendedores que puedan darle esa rapidez que no puede darse dentro del día a día de la compañía? No sé si entendí ¿quieres formularlo? Las compañías empiezan a guardar en un cajón muchas ideas porque el día a día no permite ejecutar ¿compañías grandes estamos hablando? Sí, sí empresas grandes y seguramente un grupo pequeño de emprendedores y el desarrollador la persona de negocio el diseñador le pueden dar mayor celeridad pero no están abiertas a que ellos sepan cuáles son esas oportunidades ¿ha visto en algún lado donde funciona así? ¿sería bueno o no? Es también muy buena pregunta justo en mi tema del desayuno fue ese estaba hablando con una persona que si tienen oportunidad de ver cuando platique Torsten bueno de Unoodle estamos hablando de hacia dónde está yendo Unoodle y cómo es que quiere empezar a conectar esos puntos de datos a lo que las compañías grandes tienen como roadmap de desarrollo y como y lo que ellos están viendo de lo que las compañías están generando de aplicaciones entonces es curioso me parece que las compañías no son muy buenas comunicando eso pero muchas veces no saben por qué no son buenas muchas veces no se han preguntado qué podrían hacer para comunicarlo mejor y si vas y te sientas con una compañía es muy probable que te terminen contando todo lo que les gustaría que existiera nada más que no han encontrado buenos canales y muchas de las grandes empresas que se han creado salen de esas reuniones salen de emprendedores que tienen buenos contactos en una industria son sus amigos les platican lo que se necesita y van y lo construyen y luego van y se los venden no es accidente entonces una buena creo que una buena disciplina que como emprendedor puede desarrollar es ir y sentarse con la gente de director de nuevos negocios de un grupo grande director de tecnologías de información de un grupo grande y es gente que digo no te voy a decir que su puerta está abierta y puedes pasar entrando o corriendo pero es gente que le gusta hablar de esto es su tema y cuando encuentra alguien interesante con quien irse a comer va y lo hace y te puede terminar contando un montón de cosas ahora también a lo mejor sería bueno ayudarlos a que lo hagan algunas compañías tratan de hacerlo Telefónica yo diría es una de esas compañías que está buscando diferentes formas de hacerlo no solo tiene Guaira en donde tienen estas iniciativas que nacen de la mente del emprendedor sino que tienen Américo que es una red de inversión ponen capital en fondos que inviertan en sectores estratégicos para la compañía como Telefónica pero además tiene una división que se llama Telefónica Ventures en donde tratan de hacer inversiones en sectores particulares y Telefónica Ventures tiene acceso a todo el roadmap de desarrollo de Telefónica para los próximos años entonces Telefónica quiere desarrollar algo en el sector de atención a cliente para un sector que tiene identificado ellos lo saben y van y lo buscan sería bueno que los conocieran ahora ¿están haciendo ellos un buen trabajo de que el emprendedor se entere de que eso existe? probablemente no pero definitivamente hay una tremenda oportunidad ahí y te diría no es el único grupo que lo hace hay muchos grupos que tienen estos brazos con los cuales están tratando de interactuar mejor con el emprendedor y aprovechar estas oportunidades bueno otras otras preguntas allá afuera con la cerveza bueno muchas gracias muchas gracias eso aplauso fuerte espero que a todos nos haya quedado claro por qué Latinoamérica es el mejor lugar para emprender y que muchos salgan muchos emprendimientos de acá gracias a César por venir gracias por su tiempo por qué vamos a ver vamos a ver